Bueno, pues buenos días a todos y todas y nada, ser bienvenidos a este ciclo de jornadas de desayunos con talento que llevamos desde el día 10 de este mes celebrándolos y la verdad pues con mucha satisfacción porque la verdad es que han sido unos desayunos intensos pero muy bien acogidos por los profesionales de las entidades, estamos la verdad es que muy contentos, yo bueno, por la parte que me toca como responsable de este programa la verdad es que pues estoy muy contenta y muy satisfecha porque nuevamente este año que hemos utilizado un poco este formato en formato online para podernos juntar y exponer todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo del año pues la verdad es que de nuevo hemos vuelto a tener una buena acogida y bueno, pues daros las gracias por vuestro interés en participar y por estar en estos talleres. Sabéis que estas jornadas están enmarcadas dentro del programa Talento Aspace, que bueno, no sé si todos los que estáis hoy en este taller lo conocéis, estáis participando, pero bueno, es un proyecto que llevamos ya 6 años de vigencia, nuestra sexta convocatoria y bueno, pues la verdad es que ha sido un proyecto que empezó con un grupo muy reducido de personas trabajando, teníamos creo recordar 10 grupos allá por el 2016 y la verdad es que bueno, ahora os haré también un poco de balance de cómo ha ido evolucionando, pero bueno, la verdad es que es un proyecto que está en crecimiento constante y que bueno, que esperamos que perdure en el tiempo, en ese crecimiento. Yo, bueno, sí que quería resaltar que este área de participación en la que hemos estado, en la que estamos hoy, en el día de hoy, que vamos a trabajar es una de las primeras áreas que propusimos trabajar y la verdad es que hay grupos que se han ido manteniendo en el tiempo desde las primeras convocatorias es un área que ahora mismo estamos trabajando desde confederación muy intensamente, desde diferentes foros y bueno, pues es un lujo, ¿no? El poder escuchar en el día de hoy los trabajos que van a exponer los compañeros y compañeras de los grupos de participación de personas con grandes necesidades de apoyo. Estas jornadas, por otro lado os quería también comentar que están siendo grabadas que como sabéis, igual ya os han llegado algunos talleres a través de comunicación y los boletines que vamos mandando son grabadas y se van a difundir, ¿vale? Como estamos haciendo ya, ya hemos iniciado esa difusión y sí que también recordaros que en la medida de lo posible, si podéis tener las cámaras encendidas, pues os lo agradezco porque siempre, bueno, lo comento, es un poco frío, ¿no? El vernos así en la cámara y por lo menos que nos veamos las caras pues ya ayuda a que sea esto un poco más cercano, ¿no? Y nada, pondremos también en el chat un enlazo, un cuestionario de evaluación que sí que en todos los talleres os estoy pidiendo que lo de XNAM es una evaluación muy sencillita, no nos va a llevar mucho tiempo pero sí que es verdad que para nosotros es importante, ¿no? Porque al final todas las acciones de mejora que nos propongáis siempre son bienvenidas, con lo que, bueno, pues os agradecería que le dedicaréis ahí un pequeño espacio para cumplimentarlo. Así que nada, bueno, doy por hecha ya la inauguración de este taller y bueno, sí que en todos los talleres estoy haciendo una pequeña presentación a modo balance de cómo ha ido el año también como a través de este nuevo formato de desayunos con talento estamos convocando entidades no solo que están participando dentro del proyecto sino también en general a todo el movimiento Aspace sí que quería también avanzaros un poco cómo va a ser la convocatoria del próximo año y que también os animéis, ¿no? A esas personas que todavía no estáis dentro de talento que aprovechéis a participar porque yo creo que la valoración general que se hace del proyecto es muy positiva y bueno, pues simplemente animaros y que sepáis un poco en qué consiste y cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo Voy a compartiros una presentación que un poco estoy compartiendo en estos talleres para que, bueno, que sepáis un poco esta evolución que os comento del proyecto y nada, bueno, como os decía el proyecto Talento Aspace se inició hace seis años, allá por el 2016 y bueno, pues un poco lo que veníamos identificando en confederación también en diferentes espacios y foros, ¿no? que íbamos desarrollando en esa época como eran pues las jornadas, jornadas técnicas que hacíamos, formaciones donde nos juntaban profesionales de todo el territorio se ponían como muy en valor los espacios para compartir buenas prácticas para poder charlar, ¿no? pues cómo se están abordando ciertos problemas, temáticas y cuestiones diferentes en las organizaciones y era como muy valorado, ¿no? ese tipo de espacios, además de lo que era la propia formación y bueno, pues vimos que hay mucho es un poco la frase que estoy reiterando en todos los talleres y es que hay mucho talento, ¿no? en las entidades, tenemos profesionales que llevan muchísimos años muy especializados en parálisis cerebral y al final ese conocimiento detectábamos que estaba como dentro de la organización de esa entidad y no se daba a conocer muchas veces ni siquiera confederación que bueno, hoy está mi compañera Lucía y Cristina, ¿no? de la confederación y la impresión que nos llega a veces es que no tenemos toda la información de lo que estés haciendo, ¿no? las entidades y que es muchísimo lo que se hace igual que no nos llega a confederación pues tampoco llega al resto de entidades, ¿no? entonces, bueno, quisimos idear un proyecto donde se facilitara una estructura ordenada y con una serie de requisitos y operativa, ¿no? de trabajo para poder facilitar esos espacios de compartir, de gestionar ese conocimiento acumulado de gestionar el talento que hay en nuestras organizaciones y un poco pues desde confederación se empezó a trabajar en unas primeras áreas de conocimiento que era, digamos, la propuesta que se hace desde confederación como propuesta de trabajo y a partir de ahí los grupos un poco se iban apuntando a estas áreas y generando estos espacios, ¿no? para compartir al final el objetivo y la filosofía fundamental de este proyecto es esta el compartir y tener esos espacios, ¿no? para que al final todos aprendamos de lo que se está haciendo todos podamos replicar cosas que se están haciendo en otras entidades en nuestra propia organización y esto, lógicamente, revierta en las personas a las que estamos atendiendo en el día a día en nuestras entidades esta es un poco la foto de cómo ha evolucionado el proyecto en los últimos años y bueno, pues como veis, muy satisfactoria esa evolución en cuanto a participación y luego pues áreas que vamos abordando cada vez más empezamos con tres áreas que en su día eran modelos de atención, tratamientos y terapias y esta en la que estamos hoy de participación de personas con grandes necesidades de apoyo y que a lo largo del tiempo hemos ido incluyendo cada vez más áreas de trabajo y la idea es ir afrontando nuevas áreas también en base a las propias demandas que tenéis como entidad y situándonos en la realidad, ¿no? también que viven nuestras organizaciones un poco estas, las áreas en las que estamos trabajando las que hemos incluido este año son el área de vida independiente y el área de atención temprana y bueno, hemos seguido manteniendo todas las áreas de trabajo de años anteriores y los grupos de gerencias y presidencias a la hora de participar en Talento Aspace Confederación es un poco quien elabora en mi caso este proyecto desarrollamos la operativa tanto a nivel económico porque bueno, este proyecto tiene un respaldo económico para facilitar la participación de los profesionales y lanzamos la convocatoria los profesionales tienen un plazo para inscribirse y después hacemos un análisis de solicitudes en base a estos criterios que os expongo aquí que es evidentemente el área de conocimiento en el que queréis participar y luego por comunidad autónoma este criterio antes de pandemia era un poco el que teníamos como prioritario porque intentábamos juntar al tener los grupos de trabajo que no funcionan a través de reuniones y demás y prácticamente todas las reuniones que se hacían eran presenciales porque pretendíamos juntar también a profesionales de una misma comunidad autónoma porque también la gestión del día a día recae en las federaciones que ahí siempre resalto su papel como papel importante en el seguimiento del día a día de los grupos pero es verdad que en los últimos años la tendencia ha sido ir un poco juntando profesionales de diferentes federaciones y además algo como muy enriquecedor para facilitar también el contacto con profesionales que igual es más complicado el tener acceso por lejanía porque no están dentro de tu comunidad autónoma a lo largo del año una vez cerrados los grupos de trabajo bueno pues se hace digamos el desarrollo de los objetivos que se marque el grupo confederación no suele marcar objetivos de trabajo suele ser el grupo quien marca un poco sus prioridades las circunstancias del grupo es quien marca un poco esos objetivos de trabajo y cada uno a un nivel hay grupos que son de iniciación y a lo mejor simplemente su objetivo es conocer el funcionamiento de los servicios o de cuestiones que son relativas al área de trabajo y otros ya pues se plantean cosas como más ambiciosas pues tipo desarrollo de recursos ya más concretos y demás y finalmente pues bueno cerramos ya el año con estos encuentros que estos dos últimos años los hemos hecho vía online como son los desayunos con talento y bueno jornadas presenciales que bueno antes lo comentábamos que nos juntábamos pues todos los profesionales de talento para la exposición de trabajo algunos ejemplos de recursos que surgen de talento a espacio estos recursos están sacados de la plataforma Crea que bueno yo creo que en su mayoría todos la conocéis en todos los talleres os estoy invitando a que si no estáis ya adentro os inscribáis que es bueno hacer la solicitud y nos llega a confederación de todas formas si tenéis cualquier duda pues conmigo o con comunicación o con cualquier compañero de confederación se os puede echar una mano para poderos inscribir y sí que es importante porque al final todo lo que se hace tanto en talento como en el resto de proyectos de confederación que están saliendo muchos recursos y mucha documentación bueno pues es bueno que podáis entrar porque están aquí colgados hay cosas que son muy útiles muy replicables en vuestras organizaciones y bueno pues esto es un centro de recursos que está a vuestra enterada disposición con la ventaja de que son recursos elaborados por profesionales especializados en parálisis cerebral y que es muy dirigido a nuestro colectivo son publicaciones específicas de parálisis cerebral y luego bueno tenemos el blog donde ahí también podéis hacer seguimiento las personas que igual no estáis en talento o de otros grupos de trabajo bueno pues tenéis también el blog que está alojado dentro de la web de confederación Aspace y aquí vamos publicando un poco los grupos lo que se va desarrollando a lo largo del año esto si queréis lo paso rápido es un poco por poner en valor las valoraciones que han dado los profesionales que habéis participado este año en talento que bueno pues la verdad es que han sido muy positivas y bueno hay una intención de continuar en talento Aspace a futuro para la próxima convocatoria de casi el 94% de las personas que contestaron a esta encuesta os pongo aquí rápido algunos testimonios que bueno pues si veis lo que más se pone en valor es precisamente la propia filosofía del proyecto como tal que es tener esos espacios de conocer otros profesionales de compartir buenas prácticas de conocer y de generar cosas además recursos que son muy específicos que probablemente no existan ahora mismo en el entorno de la discapacidad y que son muy específicos en nuestro colectivo y bueno pues que al final son muy útiles como os decía para las entidades me centro ahora en la convocatoria del año que viene algunos datos yo lo quiero pasar muy rápido porque quiero dejaros todo el espacio posible a las personas que vais a exponer en el día de hoy la convocatoria será cada dos años vale hemos ampliado para que sea pues eso 2023-2024 para facilitaros a los grupos más tiempo para que podáis trabajar con más calma porque sí que es algo que siempre nos trasladáis un poco en todas las convocatorias el que llegáis a las exposiciones finales muy agobiados y muchas veces no da tiempo a terminar los recursos y bueno pues esto se ha querido hacer así para facilitaros también un poco vuestra participación lanzaremos la convocatoria la segunda quincena de enero de 2023 y bueno pues el periodo de ejecución será desde febrero más o menos que será cuando tengamos ya los grupos cerrados hasta noviembre de 2024 y bueno pues algunos cambios también en lo que es la parte de justificación económica que como os decía hay un respaldo económico por parte de confederación para vuestra participación vamos a incorporar áreas nuevas de trabajo tenemos clara la de ocio y turismo accesible aunque hay alguna otra más que está ahí en valoración ya saldrá ya lo veréis en la convocatoria y bueno pues ampliaremos lógicamente los plazos de ejecución los desayunos con talento también van a ir en paralelo a la propia convocatoria ampliamos los plazos los desayunos digamos serán también cada dos años y entre un año de desayunos con talento y otro pues haremos los antiguos encuentros presenciales que veníamos haciendo aquí en en Madrid hace hace unos años y retomaremos un poco esos encuentros pues para ir haciendo seguimiento de cómo vais de poner en común cosas de que os podáis ver y esas reuniones de área que venimos haciendo de forma presencial los últimos años pues las haremos en ese encuentro presencial con todos los compañeros que estén participando en el proyecto sí que vamos a hacer también planes específicos de difusión de los recursos aunque ya estamos haciendo bastantes cosas pero bueno queremos revisar esa parte porque queremos poner muy en valor todo lo que hacéis todos los recursos que salen de talento y también alguna mejora en el seguimiento de los objetivos de trabajo que bueno aquí un poco es lo que vengo comentando en otros talleres como novedad este año pues veis que han estado los responsables de programas de Confederación Aspace pues como en este caso Lucía que bueno ya al estar muy vinculada con la red de ciudadanía y todo y todo el tema de vida independiente que bueno ya es la responsable un poco de estos proyectos al final hemos visto muy positivo que estén participando nuestros profesionales expertos en estas áreas dentro de los grupos y también que eso asesoren que nosotros también bueno pues recibamos también un poco información de lo que vais trabajando os hagamos propuestas al final nutrirnos un poco tanto Confederación como vosotros como profesionales y bueno pues nada yo daros las gracias como hago todos los años porque el tiempo que le dedicáis es muy importante sé que es difícil dedicarle tiempo al proyecto porque al final todo es un extra a vuestra a vuestra labor habitual y del día a día y bueno pues ese esfuerzo que hacéis sí que me gusta siempre ponerlo en valor y agradeceroslo y también agradecer a las entidades de las que venís para poderos facilitar el poder participar dentro del proyecto y bueno pues ya está ya no os aburro más con la presentación le voy a dar paso a mi compañera Lucía que ya sabéis que es la responsable de la red de ciudadanía y vida independiente en confederación y bueno pues para mí pues yo encantada de que estén aquí mis compañeros en las jornadas y nada Lucía cuando quieras te doy paso para que puedas presentar a los compañeros de los grupos de trabajo muchas gracias a todos y todas gracias Julia buenos días a todos nada para no robar más tiempo ni a las personas que van a presentar los trabajos de las áreas ni a la persona que va a hacer la ponencia Marco paso directamente a presentar nada vamos a empezar con la federación de Espacio Aragón que han venido a presentarnos su trabajo tanto Rafael Sánchez director del centro de día de fundación Espacio Zaragoza y Laura Fernández educadora social de Espacio Rioja buenos días hola buenos días hola buenos días paso a compartir a ver si ahora ahora Rafa tienes que cerrar se te ve creo que no sé si somos nosotros o el chat que lo tienes abierto lo tienes que minimizar porque se ve la pantalla en negro parte de la pantalla a ver así eso es y arriba tienes que eso ahora se minimizará que es el menú de arriba bueno no afecta así que no te preocupes se ve bien el S cuando quieras bueno vamos a hablar de lo que hemos hecho el grupo de participación de personas con grandes necesidades de apoyo la federación aragonesa y bueno lo primero agradecer de vuelta tanto a la confederación como en este caso a la federación aragonesa pues el trabajo que hacéis para darnos la oportunidad de compartir experiencias y dar un poco el foro para que podamos hacer este tipo de reuniones este tipo de proyectos que consideramos que son muy positivos para en nuestro caso por ejemplo para nuestra entidad es muy positivo porque nos abre muchas puertas nos da muchas ideas y nos da la oportunidad de compartir nuestro trabajo entre con nosotros con otros profesionales de otras entidades el grupo está formado por profesionales de Aspace Huesca Aspace Navarra Aspace Rioja y en mi caso Aspace Zaragoza y bueno un poco una reflexión inicial sería hemos comentado también comentaba Julia ahora el ampliar el plazo para que todo fuera un poco más hubiera un poco más de tiempo para hacer cosas y venimos de un tiempo era una primera reflexión que queríamos hacer que venimos de un tiempo raro muy raro en el que hemos tenido que dedicar tiempo a cosas muy vitales muy básicas y que nos ha restado tiempo para este tipo de proyectos este tipo de actividades y aunque parece que todo pasa a una normalidad así entre comillas quizá todavía no estamos y en la dinámica de nuestro grupo eso también se ha notado entonces creemos que vamos ya en la buena línea pero hemos tenido momentos durillos porque pensando que ya estábamos en una situación ya un poco más hemos tenido pequeñas recaídas en lo nuestro y la verdad es que se ha notado un poquito ese freno que tenemos todavía para muchas cosas y en concreto para este proyecto la dinámica de trabajo en este sentido ha sido de reuniones online hemos tenido siete reuniones en 2022 en las que hemos puesto en común nuestros programas y proyectos de la entidad hemos elaborado documentos hemos abordado la en este caso modificación de documentos comunes de trabajo y la propuesta de creación de documentos nuevos y luego hemos planteado la posibilidad de de desarrollar formaciones que nos permitieran mejorar o tener informaciones nuevas que nos permitieran mejorar en el área en el que hemos desarrollado el trabajo de lo único los objetivos se basan un poco del grupo se basan un poco en lo que hemos considerado que es esencial para fomentar la participación aunque sabemos que no es lo único y en este caso era el el tema de conocer a la persona y conocer los apoyos que necesita para funcionar mejor o para ser más eficaz o para poder participar de una manera más eficaz en este sentido lo que hemos hecho ha sido revisar un formato previo que teníamos de nuestro objetivo perdón era desarrollar un formato previo que teníamos incluso hemos propuesto la posibilidad de crear algún otro formato que nos permitiera describir o conocer a la persona no solo en contextos habituales sino que otras personas que no son de los contextos habituales lo conocieran ese era un poco el documento de tarjeta de presentación como propuesta otras propuestas que teníamos otros objetivos que teníamos eran por ejemplo aumentar el número de fichas o de documentos elaborados para ver un poco cuál era la validez de esos documentos si nos servían para funcionar si nos aportaban información que era interesante en su caso si fuera necesario modificar algunos de los aspectos de los documentos generalizar su uso para ver si funcionan ver que se puede escalar su uso ya no solo en modo de prueba sino usarlos más como documentos propios del funcionamiento de las entidades y luego ver si ese tipo de documentos incluso la propuesta de esa nueva tarjeta de presentación podía ser útil en entornos que no sean los habituales si nos permitían que se conociera a la persona y se fomentara su participación fuera del entorno habitual donde conocemos más o menos incluso la estructura de fichas o a la persona cómo funciona o cómo se desenvuelve el ejemplo de la ficha es por ejemplo la de expresiones individuales es el documento que ya se ha venido manejando por el grupo desde hace un tiempo el origen de ese documento es de profesionales de Espacio Vizcaya y la verdad es que es un documento que nos ha parecido bastante bueno y lo único que hemos hecho ha sido darle hacerlo un poco más usable para que en la entidad fuera más fácil de manejar incluso a la hora de ofrecerlo a personas que no son del entorno profesional de nuestros centros incluso familias que tuviera una apariencia más agradable y fuera más fácil de manejar en este sentido lo que pretende el documento es entender a las personas con grandes necesidades de apoyo las expresiones básicas de esas personas lo decimos no sé si está bien dicho pero como en algunos foros cuando se habla de personas con grandes necesidades de apoyo estamos hablando de personas que quizás no se entiende lo que nosotros queremos expresar en los espacios donde tenemos un perfil muy heterogéneo de personas y quizás nosotros en el grupo hablábamos mucho de las personas y lo hemos dicho algún día de personas con grandes necesidades de apoyo como repetido porque hablamos un poco de esa gente que quizás escapa al radar de los sistemas de comunicación un poco por debajo de los radares de sistemas de comunicación estándar o que es muy difícil entender cómo se manejan o cómo piden o cómo expresan emociones entonces era un poco cubrir ese ámbito y también es una herramienta para conocer transmitir internamente o compartir el conocimiento sobre ese tipo de personas que es muy complicado entenderlos o que es muy difícil que gente que empieza a interactuar con ellos sepa un poco qué está pidiendo o cómo está pidiendo por eso acuñamos un poco no sé si es muy pretensio decir esto pero esa expresión de grandes necesidades de apoyo porque en muchos entornos cuando hablamos de grandes necesidades de apoyo la gente tiende a entender que estamos hablando de los que en nuestras entidades necesitan menos apoyo quizás porque ya tienen apoyos estructurados tecnológicos o estamos más acostumbrados a tener determinados apoyos que hacen que necesiten quizás menos apoyos de otras personas no tecnológicos o de productos de apoyo pero sí de otras personas el documento en este sentido tiene por ejemplo ahí están como si fuera la portada la pantalla inicial o el documento la hoja inicial y la que está abajo sería un poco el resumen final con las expresiones que serían las expresiones más importantes para la persona en el resumen final en el documento se describe cómo se expresan las emociones y sentimientos en actividades o situaciones que desencadenan estas emociones entonces ahí tenemos como un listado de emociones que podrían ser las más básicas o las más comunes y tenemos el lugar donde describirlo otro momento otro espacio donde se puede recopilar información es en las situaciones en que vive la persona o que se desenvolve la persona por ejemplo en situaciones dirigidas o en situaciones espontáneas y en este sentido en situaciones dirigidas se observa un poco la respuesta afirmativa la respuesta negativa y otro tipo de respuesta pues para entender cómo lo hace un poco en ese nivel de situaciones nos estamos manejando y luego en situaciones espontáneas pues bueno cómo expresa necesidades básicas cómo llama la atención de otras personas para reclamar la atención y luego cómo hace otro tipo de demanda que pueda ser significativa para esa persona todo esto pretende ser un poco en el contexto en el que estamos hablando eso una herramienta facilitadora o una serie de herramientas facilitadoras que nos permita conocer cómo funciona la persona cuál es su funcionamiento no tanto son funciones sino cómo se maneja es saber cómo se comunica y ahí entraría la ficha de expresiones individuales entraría aquí y luego dar importancia al entorno o a las personas como facilitadoras para su desempeño para su bienestar para su manejo cotidiano y claro la combinación de esta comunicación básica con personas con grandes necesidades de apoyo y el entorno humano como facilitador de conocimiento de eso es un poco lo que hemos pensado lo que estamos manejando como comienzo como inicio de interactuar con ellos y un poco por eso hemos centrado en esto nuestro trabajo ejemplos de esos entornos hemos compartido herramientas facilitadoras en este caso uno de los ejemplos de los que hemos manejado son experiencias que tenemos con entidades externas acciones colaborativas con otras entidades en este caso por ejemplo con el IES Pablo Serrano que dentro de un proyecto aprendizaje servicio que tiene que se llama Human Technology estamos formando parte de ese proyecto entonces se elaboran pequeños productos de apoyo que permiten realizar actividades cotidianas a personas con grandes necesidades de apoyo y bueno al final la filosofía de este proyecto es cubrir una brecha tecnológica un poco en la línea también del bajo coste que permita realizar determinados participar a este tipo de personas en situaciones cotidianas en actividades somos conscientes de que hay mucho producto de apoyo relacionado con esto pero es verdad que en una línea de esta como esta hemos podido hacer pequeños avances que suponen grandes son pequeñas aportaciones que generan grandes avances en cosas muy cotidianas cosas que se realizan todos los días y que se reflejan en mucho bienestar para las personas entonces esta es una línea que nos parece bastante interesante para pensarla como línea de futuro también también hemos realizado una acción formativa en este caso se trata también de un poco vinculada a tecnología de apoyo pensando en personas con grandes necesidades de apoyo y sobre todo para ver un poco que paso un poco a los objetivos para ver un poco revisar conceptos filosóficos se puede decir así sobre la autonomía y la participación se pretende también profundizar en el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas sensoriales y sus implicaciones evolutivas porque en este tipo de personas vemos que este tipo de cuestiones son muy importantes para entender a la persona detectar sus preferencias sensoriales ver un poco cuál es el perfil sensorial de la persona y luego también aprender actividades ofrecer actividades dentro del nivel de la situación en que se encuentra la persona y así situarnos donde podemos facilitar más se ha desarrollado todavía no se ha desarrollado toda la acción formativa estamos pendientes de alguna de las sesiones pero bueno estamos comenzando estamos en una etapa muy básica y en este sentido bueno reflexión sobre lo que estamos realizando es un poco eso la importancia de empezar a entender a la persona lo que hablamos un poco antes en sus funciones su funcionamiento y luego que eso nos permita ponernos trabajar en el nivel o interactuar en el nivel en el que la persona sea capaz de responder o ofrecerle los recursos que permitan interactuar de una manera eficaz pensando en futuras acciones hemos desarrollado la ficha de expresiones individuales se nos ha quedado pendiente durante este periodo la tarjeta de presentación con lo que el planteamiento es desarrollar esta herramienta que creemos que es más manejable sobre todo en entornos externos y nos hemos visto durante este periodo lamentablemente por situaciones de salud muchas veces en entornos donde las personas se han encontrado solas y quizá este tipo de elemento podía favorecer mucho el que alguien pudiera interactuar de una manera eficaz entendiendo cuál es la situación y cuáles son las capacidades de la persona también hemos pensado que como una futura acción teniendo en cuenta los productos de apoyo que favorecen la participación el banco de recursos o una forma de compartir qué recursos hay o qué recursos estamos utilizando para que otras entidades se puedan beneficiar ver si hay esas experiencias que tenemos esos productos que tenemos se pueden replicar o se pueden escalar en otras entidades y luego también pensamos que es buena idea continuar con formaciones que permitan conocer a las personas y en este sentido hemos en las últimas sesiones las últimas reuniones hemos llegado un poco a la conclusión que también tenemos que abordar desde una perspectiva basal porque creemos que es un enfoque que puede que presta mucha atención a la persona y que nos puede aportar mucha información a la hora de manejarnos o a la hora de interactuar con la persona nuestras conclusiones bueno pues que que tenemos un interés evidente por desarrollar las acciones que favorezcan la participación de las personas con grandes y repito no quiero ser pesada grandes grandes espero que se me entienda esto y luego pues bueno los la necesidad también de que los apoyos tanto documentos como como otro tipo de apoyos como actitudes como todo se se estructuren para permitir a otras personas entender cuál es la mejor manera de de interactuar la mejor manera de fomentar la participación de este tipo de personas y y hasta aquí no sé si las compañeras seguro que que se me ha escapado algo porque no yo creo que está todo perfectamente resumido y dicho al final es recoger todo lo que hemos intentado hacer añadir que mantenerlo con el baile de año que hemos tenido de mantener lo que había y salir a la normalidad pues que a veces ha tenido sus dificultades pero que sí que es verdad que al final todos llegábamos a la conclusión pues también de a Rafa y lo que decía Julia que estos proyectos en estos encuentros es donde te nutres del sentido que va teniendo día a día nuestro trabajo y el aumentar la influencia y la participación de estas personas en nuestros entornos entonces que para eso tenemos pues que a veces bajar el ritmo y toda formación y todo compartir con otros profesionales pues que nos nos nutre mucho así que yo creo que muchas gracias Rafa y al grupo a lo mejor yo sí que voy a hacer una puntualización que a lo mejor Rafa me lo ha escuchado por el proyecto Rumbo pero lo voy a decir aquí delante de todos creo que este grupo de trabajo tiene una misión muy importante y es que para mi forma de pensar y de verlo creo que este grupo tiene la llave para casi todo lo que es nuestro colectivo porque todo lo que tiene que ver a lo que a mí me atañe lo que es la vida independiente y la ciudadanía activa creo que tenemos que pensar mucho en este colectivo de personas con grandes necesidades de apoyo y tenemos que centrarnos mucho en cómo en cómo hacer que esa participación se eleve y en buscar esas intríngulis de cómo hacer que este colectivo esta parte del colectivo participe más y involucrarnos más y involucrarnos más en buscar cómo puedan participar entonces creo que tenéis una labor súper importante y que os estáis ahí comiendo la cabeza de cómo conseguirlo y para mí tenéis la llave yo creo que Rafa y algunos más que he visto que está por ahí Lorena y demás me habéis escuchado decirlo porque para mí es muy importante o sea vamos tenéis chapo con lo que habéis compartido de hecho a raíz de esto que dices Lucía en nuestro grupo sí que ha salido en varias ocasiones eso la posibilidad de añadir también algo que se ya se lleva oyendo y que estamos con ello todos en la cabeza de las parejas complementarias sino de incluir a esas personas que están en ese paso de vida independiente de la red de ser conscientes que son ellos los que deciden este futuro que no se les no que incluyan no que no se nos se los olvidan sino que incluyan en esa mirada a las personas de las que estamos hablando mira justo ayer estuvimos en un encuentro autonómico en Galicia y estuvimos trabajando por grupos y en el grupo en el que estaba a mí me tocó trabajar salían cosas de vida independiente para las personas que estaban hablando y aparte estuvimos diciendo también cosas para las personas que no podían en ese momento expresarse entonces estuvimos debatiendo para pensar para ellos de cosas que también les tenía que afectar a ellos esa vida independiente que además entre ellos también a veces hacen apoyo para mis compañeros que también lo tienen en cuenta entonces creo que también es muy interesante porque ellos también a veces se ponen en el lugar de sus compañeros entonces para mí estupendo así que acaba de compartir Cristina en el chat que no sé si creo que lo ha dicho Julia pero para que lo sepáis está la encuesta de satisfacción para que podáis luego rellenarla y darnos feedback para propuestas de mejora y demás para que sigamos avanzando y cubriendo las necesidades que vayáis viendo de desayunos con talento para que podamos seguir avanzando continuamos con la siguiente presentación del grupo de trabajo y nada ahora le toca a la Federación de Castilla-La Mancha y la Federación de Extremadura y está con nosotras Mariana Antonia Oliva la directora del Centro Educativo de Aspaces Alamanca y Lourdes Roldán la maestra del Centro de Día de Apace Toledo buenos días hola buenos días disculpar a Marian porque le he solicitado una una visita inesperada sobre una valoración que tienen que hacer en el cole en el sitio donde trabajan y entonces no va a poder acompañarme pero bueno está Marta está Cristina que también pertenecen al grupo al grupo nuestro y si ven que me agajo que quieren aportar algo pues son bienvenidas ¿vale? sin problema decir que Rafael como han dicho Rafael y Laura es fundamental hacer presente a las personas con grandes necesidades de apoyo porque porque creo que que el mundo de la discapacidad es complicado pero pero las personas con grandes necesidades de apoyo lo tienen todavía más complicado y es verdad que para nosotros es todo un reto y a pesar de ello seguimos dándole vueltas y pensando en cómo en cómo en cómo podemos hacer que participen ¿vale? Entonces tanto el trabajo que han realizado ellos como el que vamos a presentar nosotros ahora va un poco por la previa a la participación ¿no? ¿qué necesitamos primero para luego poder aportarles y darles que conseguir que esa participación sea lo más plena posible? No hemos hablado ni ellos ni nosotros de lo que es el concepto de participación porque creemos que es un tema que ya como ha dicho Julia el grupo viene desde el 2016 entonces el concepto de participación que nosotros tenemos ya no es solo hacer cosas como podría ser el concepto de cualquier persona normotípica que se dice ¿no? En nuestro caso en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo grandes 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 Rafa o sea dilo que te hemos entendido todos porque creo que todos sabemos de lo que estamos hablando ¿no? Entonces lo que decía que para llegar a esa participación pues a lo mejor tenemos que saber de dónde partimos y de quiénes son ellos y cómo se comunican cómo se expresan y cómo se sienten ¿vale? Y el concepto de participación que nosotros tenemos es mucho más amplio que poder hacer cosas o poder decir cosas ¿vale? Para nosotros participar creo que tiene otro sentido ¿vale? Partiendo de eso pues vamos allá ¿se ve en grande? No dale a la aula de presentación porque se ve un poco pequeño por ahí ¿ahora no? Perfecto Vale bueno pues nosotros somos el grupo de la Federación de Castilla-La Moncha y Extremadura que como estamos muy cerquita pues decidimos decidimos compartir compartir el grupo ya varios años decir que soy la veterana del grupo desde que se creó pues bueno pues he ido renovando mi participación en este grupo porque creo que es fundamental el trabajo que podemos hacer con las personas con gran necesidad de apoyo y porque bueno pues porque me tiene comida la un poco la moral el hecho de pensar que a lo mejor no estamos haciendo todo lo que lo que podíamos hacer ¿no? e intentar compartir pues eso todas nuestras experiencias con personas que trabajan en el mismo ámbito pues siempre es muy importante los participantes de de este grupo pues son los participantes que habéis ahí desde Azpace Badajoz Adolfo Salamanca Marian a Apaceba de Valencia está Cristina en Azpace Segovia Marta y Azpace Jaén Pilar y de Granada pues María Jesús ¿vale? decir que hay tres personas de estas que estamos aquí continuamos el trabajo de años anteriores y cuatro han sido las personas que se han incorporado por lo tanto retomamos el trabajo que se hizo en años anteriores que es el que veis aquí ¿vale? partimos de la creación de una escala nosotros pensamos que para lo que he dicho antes tenemos que conocer bien a la persona a la que queremos con la que queremos fomentar su participación y nos dimos cuenta de que hay un montón de escalas que valoran la capacidad de las personas que valoran los apoyos pero pero en muchos ámbitos y con ítems que no que no reflejan verdaderamente a las personas que nosotros con las que nosotros nos encontramos todos los días y entonces el año pasado pues realizamos una escala esa escala se les presentó bueno y cogimos cogimos ítems de las escalas que veis ahí de la SIS del ICAP de la escala San Martín y una prueba que se refiere más al ámbito sanitario porque creemos que las personas con gran necesidad de apoyo pues el ámbito sanitario es muy importante en su vida vale las personas que se incorporaron nueva pues le echaron un vistazo a esta escala que nosotros teníamos planteada e hicieron sus aportaciones pues en los diferentes ámbitos en los que en los que íbamos a trabajar vale objetivos para este año pues informar e incorporar a los nuevos miembros del equipo pues de lo trabajado en años anteriores validar la escala de las entidades participantes del grupo y luego realizar el perfil de la persona obteniendo la escala para ver si la información que nos da esa escala nos va a llevar a la participación a fomentar que la participación tenga que sea óptima y que sea exitosa vale esta es la escala la escala está diseñada en este y consta de 5 pestañas con las siguientes áreas vale la primera es son los datos de la persona de la persona usuaria y de la persona que realiza la escala vale luego están los datos de salud como veis tiene 26 ítems que están relacionados con el tema de la respiración de la medicación de las constantes vitales y de del tema de crisis si veis tiene como dos áreas para valorar una es si necesita o utiliza o no pues tanto la oxigenación como la medicación como los síndromes vitales y luego el apoyo de una tercera persona vale nosotros Adolfo que es el representante de espacio abajo siempre dice le gusta decir que los usuarios con los que trabajamos tienen altas necesidades de apoyo no dice grandes grandes como como ha dicho Rafa pero él le llama altas necesidades de apoyo y dentro de esas altas necesidades de apoyo pues siempre es verdad que podemos diferenciar entre usuarios que tienen movilidad que deambulan que tienen cierta comunicación y usuarios que no lo tienen pero a pesar de que deambulen que tengan comunicación a lo mejor su problemática viene más con problemas conductuales y no dejan de ser personas con altas necesidades de apoyo pues todo eso está un poco recogido en esta escala otro de los ámbitos en los que pensamos que es necesario valorar es la autonomía tiene 37 ítems y está relacionado con la alimentación el aseo la eliminación las destrezas de la vida de la persona el sueño el descanso y las destrezas motoras si os fijáis un poco todos los ítems están muy relacionados con ellos si lo necesitan si lo necesitan no va a haber ítems que no puedas contestar o que se queden en blanco siempre la idea es que todos los ítems nos den información de ahí la escala tenemos un montón de escalas como hemos dicho anteriormente que se quedan sin rellenar por nuestros usuarios porque no puede o sea porque no realizan porque no es viable vale pues nuestra escala está pensada para todo lo contrario para que todos los ítems sean rellenables y que nos den información porque es realmente lo que necesitamos vale en cuanto al área de cognición y conducta pues son 26 ítems y que y hace tiene los temas que abarca pues son desde qué tipo de discapacidad intelectual tienen las conductas sociales y las conductas estereotipias memoria bueno pues un poco todo lo que abarca el ámbito de la cognición y de su conducta a nivel sensorial importantísimo como había dicho Rafa la formación en basal en las personas con necesidad de apoyo es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que la forma de relacionarnos y de participar con los usuarios es muy a nivel de los sentidos entonces me parece fundamental la formación en basal que habéis visto vosotros porque porque es donde yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia donde está la clave el trabajar los sentidos y entender pues eso donde está la dificultad o donde está la capacidad que ellos tienen a nivel sensorial la comunicación tanto en la comprensión del lenguaje como a la hora de transmitir esa expresión del lenguaje ¿vale? y luego está otro apartado que hemos llamado otro que incluimos el ocio las relaciones interpersonales y la sexualidad este apartado ha sido creado a posteriori porque teníamos una escala bueno pues como vosotros hemos tenido miles de reuniones y hemos visto que tuvimos una reunión presencial todo hay que decirlo gracias a la consideración de cantidad a la mancha de Extremadura porque considero que la presencialidad en estos casos es fundamental porque es donde se comparte en directo todo el trabajo que realizamos esto es una paréntesis que he hecho a esto pero es que no quería dejar la oportunidad de decir que la presencialidad creo que en compartir el talento es fundamental que esto que en una de las reuniones pues nosotros ya teníamos la escala hecha decidimos pasarla en nuestras entidades decidimos hacerlo con cinco usuarios lo iban a pasar no íbamos a ser nosotros los profesionales que estábamos haciendo la escala sino otros profesionales de nuestras entidades los que iban a desarrollar la escala y que ellos nos dieran sus aportaciones a nivel de pues eso como la veían si la veían muy larga si la veían muy corta si los siten estaban bien explicados y después de recibir la información de los compañeros de las diferentes entidades nos dimos cuenta o ellos se dieron cuenta y nosotros también que había este apartado el apartado que nosotros hemos llamado de otro que nosotros en la primera escala que habíamos presentado no aparecía pero que también eran importantes porque si no tenemos en cuenta las relaciones personales de las personas con las que trabajamos el ámbito social y de ocio y su sexualidad pues estábamos dejando una parte muy importante de de su vida sin sin darnos información entonces esta este ámbito o este otro fue recogido a partir de las aportaciones de nuestros compañeros de las entidades que participamos y que les habíamos hecho comprometerse a pasar la escala vale como veis el tipo de puntuación que tiene lo he dicho antes contestan sobre el sí a veces o no eso es si se hace o no se hace el ítem que nos plantean y el apoyo que necesitan vale nos permite hacer dos tipos de puntuaciones el sí y no a veces que se va a puntuar con 0, 1 y 2 y luego calcular los apoyos que con con esta con esta valoración vale el apoyo es el apoyo siempre de una tercera persona o bien de un profesional o bien de un compañero porque porque se trabaja en las las parejas complementarias como habéis dicho vale con la frecuencia la duración la intensidad pues en 1, 2 y 3 y con esta no me sale pero bueno es lo que veis si el apoyo es diario si son 2-3 veces en semana si es una vez por semana vale esto es la escala que nos proponemos pues primero establecer un punto de corte es decir nosotros vamos a pasar esta escala según nos la hemos presentado a vosotros en nuestras entidades vamos a repasar o sea porque ya lo hicimos antes pues vamos a volver a pasar primero la escala de nuestras entidades que nuestros compañeros nos vuelvan a aportar qué les parece cómo está si ya hemos si dedican mucho tiempo si se hace muy larga si es entendible bueno pues todo vale y luego a partir de ahí si ya la escala está validada vale podemos decir vale pues tenemos una escala que está bien pensada que está pensada para las personas que nos aporta toda la información que nosotros queremos bueno luego qué nos aporta vale qué punto de corte nos da qué información nos da corrección de los errores y luego si queremos trasladarla a todas aquellas entidades que queréis colaborar con nosotros vale la idea es eso primero que nos sirva o sea validar la escala y luego hacernosla llegar al mayor número de entidades primero igual para que nos deis vuestra valoración de lo que es la escala y luego si la escala os sirve para el objetivo final que es la aportación de cómo cómo es la persona y qué posibilidad de participación tiene vale para relacionarla con las actividades que nosotros en cada una de las asociaciones tenemos porque sí que es verdad que otra de las cosas que pusimos en común fue en qué actividades participan las personas con grandes necesidades de apoyo vale pues nos vimos que en el ámbito de la estimulación sensorial les proponemos un montón de actividades que en el ámbito de las relaciones personales también tienen actividades que van un poco encaminadas a eso pero las actividades de inclusión social pues ahí no tenemos tantas porque es un hándicap sacar que las personas con las que nosotros trabajamos participen tanto en las actividades que les propone el ayuntamiento el barrio o el lugar donde residen si para nosotros es complicado pues para el resto de las personas que no nos conocen también y entonces por ahí queremos enlazar la escala que la escala sirva para dar la información necesaria para que esa participación tanto en las actividades que de cada asociación proponemos como las que nos presentan o les pueden presentar cada una de las ciudades barrios pueblos o entorno donde viven las personas y eso es nuestro trabajo no sé si me dejo algo chicas no todo bien super interesante lourdes lourdes pues este este es un trabajo animaros a que una vez que tengamos la escala validada pues queréis colaborar con nosotros que siempre es bienvenida toda colaboración para el testeo lourdes primero vais a testear con vuestras entidades o vais a querer voluntarios eso no de momento vamos a darle una segunda vuelta a esta escala que nosotros pensamos que ya va a ser la definitiva y si nuestros compañeros de las entidades nos dan el visto bueno y corregimos algún error que tengamos la idea es hacerla llegar a CONFE para que desde CONFE la trabacéis o la expongáis al mayor número de asociaciones y que pueda llegar al mayor número de entidades y que a partir de ahí pues ya vendrá con un manual de instrucciones y todo eso porque bueno pues es un Excel que simplemente tiene que rellenarse o no pero bueno sí que es verdad que habrá datos y habrá apuntes que sí que habrá o sea será necesario una guía una guía para la para la escala es un trabajazo está genial muchas gracias está genial está genial apareció vamos vale pues continuamos ahora para la ponencia Marco está hoy con nosotros Nacho Reyes director del centro del centro de día de Avapace de Valencia que va a presentarnos la ponencia Marcos buenos días Nacho hola buenos días a todos pues cuando quieras bueno lo primero dar las gracias a la confederación en particular a Julia por confiar en mí para esta tarea a ti también Lucía que sé que estás ahí al pie del cañón con estos desayunos y esta vida independiente y todas estas cosas el tema de hoy tiene mucho que ver con todo eso como bien has visto antes por eso creo que hoy que tú aparecieras por aquí me parecía muy interesante con lo que tú estás trabajando en el grupo de vida independiente me parecía muy interesante que hoy aparecieras por aquí muy bien luego también me brinda la oportunidad de ver las caras algunos amigos y amigas que están por ahí nos mantenemos todos muy bien después de todo lo que hemos pasado y nada pues voy mi cometido ya es un poco complicado porque la participación puede que sea la cosa que más de culo nos lleva dicho así rápido creo que todos los centros todos los servicios de atención a personas en Aspace buscan la participación de las personas de todas las personas entonces voy a tratar de marcar un poco el enfoque porque creo que es un tema de enfoque y luego tratar de llevar ese enfoque a la práctica lo más posible para que sea muy útil para todos los que estamos aquí y para los que puedan ver este vídeo de esta mañana pues más adelante voy a compartir pantalla bueno antes de empezar decir que los documentos que tiene sobre participación en la plataforma crea ideas básicas sobre participación del 2019 de un grupo del norte y otro documento que hay de participación creo que enfocan mucho ya el tema estamos hablando de conceptos básicos y de ideas básicas que creo que son muy útiles y animo entiendo que este grupo pues lo habéis revisado evidentemente pero si hay otros compañeros de otros grupos que no han participado en en este grupo de talento pues me parece que son dos documentos muy sencillos de entender y que y que aportan mucha luz sobre el tema de la participación para empezar pues bueno voy a empezar con los clásicos que es la participación todos sabéis mi vinculación con la CID mi vinculación emocional con la CID y para mí la participación queda muy clara cuando se define como el acto de involucrarse en una situación vital hay más definiciones he estado revisando también me parece interesante esta otra de Díaz Bordenave la participación es una necesidad humana y por ende es un derecho de las personas con estas dos definiciones voy a qué jugo le podemos sacar para mí la definición de la CID y lo que conlleva es una distinción fundamental que es una distinción entre actividad y participación la CID distingue muy bien entre lo que es actividad y participación muchas veces hemos confundido la participación con hacer actividades hemos dicho no pues está haciendo esto eso no implica que esté participando y el modelo explicativo de la CID lo distingue esta distinción entre actividad y participación es fundamental porque la limitación en la actividad supone una restricción en la participación es decir si tenemos personas que no hacen nada es imposible que participen tiene que haber una actividad para que haya un poco de participación un nivel de participación esa distinción es importante los centros y servicios hemos prestado mucho empeño hemos puesto mucho empeño en generar actividades tenemos porrón de actividades si empezamos todos los que ya llevamos unos cuantos años en esto si listamos todas las actividades que hemos diseñado y hemos desarrollado serían innumerables no tanto hemos medido la participación es una reflexión que dejo ahí y luego la segunda definición de Díaz Gordena me parece muy interesante la consideración de derecho que también dicen en las ideas básicas sobre participación los compañeros en el 2019 porque es es un derecho la participación no es algo a lo que tenemos que llegar por excelencia es un derecho de las personas con lo cual los apoyos que necesiten que me da igual si son muchos son pocos o son ninguno es también un derecho entonces la participación es un derecho y los apoyos que conlleva también lo son para la persona que los necesita porque es una necesidad humana creo que todos lo tenemos claro ¿no? es buena para la autoestima pues favorece las relaciones interpersonales ayuda a sentirse reconocido reconocida en un grupo en un entorno nos hace visible ¿no? la participación en esta misma charla pues los que hablamos de repente aparecemos en la pantalla si no hablas estás ahí escondido en el tal ¿no? ostras si estaba en la charla Pepito ah pues no lo he visto claro la participación te hace visible nos presenta como ser social ¿no? podemos tener participación individual en solitario y tal para algunas cosas sí pero en general pues nos presenta como ser social y muchas más cosas que yo creo que todos los compañeros y ahora mismo seguro que os vienen a la cabeza pero sobre todo todas van dirigidas a un aspecto muy importante y es que la participación lo que hace es fomentar el desarrollo personal el crecimiento personal si hay un objetivo común a todos los servicios sería que nosotros queremos que las personas a las que atendemos pues cuando pasan por nuestro servicio y salen de él se hayan desarrollado como personas ¿no? sean un poquito más más completas más íntegras más tal tengan más habilidades más capacidades más ¿no? ese es el efecto que buscamos no buscamos otro efecto no queremos que cuando vienen a nuestros centros cuando salgan estén peor queremos que cuando salgan estén mejor y estar mejor significa pues que se han desarrollado han crecido como personas algunas las conocemos Cristina que está por aquí que es compañera del centro pues algunos hemos convivido con ellos 20 años ¿no? llevamos conviviendo 20 años de lunes a viernes 7 horas más que con mi con mi entorno más cercano de amigos casi o de familia ¿no? y queremos buscamos la sensación de que ver cómo han evolucionado y que esa evolución como persona un porcentaje mayor o menor hayamos tenido algo que ver es lo que buscamos todos los profesionales y me atrevo a decir que todas las entidades ¿no? en cuanto a la participación pues podemos distinguir niveles a mí me gustan estos esta clasificación que hace bullying que hizo bullying en 1998 que habla de tres niveles de participación cada participación tiene un grado de compromiso distinto hay uno que es información participar a través de la información en la que podemos recopilar podemos suministrar podemos comunicar podemos elaborar información y en la práctica esto por ejemplo sería cuando anticipamos un apoyo a una persona con grandes necesidades que luego hablaremos de lo que son grandes necesidades aunque todos lo tenemos en mente ¿no? cuando estamos contándole lo que vamos a hacer cuando le estamos anticipando lo que vamos a hacer le estamos suministrando información y le estamos haciendo partícipe partícipe de la acción que se va a realizar por ejemplo si yo voy a dar de beber a apoyar en la bebida a una persona que no comprende cuando estoy hablando de esto es una persona que no tiene un sistema de comunicación claro de demanda un modo comunicativo de demandar el agua ¿no? y que comprende lo justo de su entorno ¿no? vamos a dejarlo ahí cuando yo la anticipo enseñándole el vaso poniéndoselo frente en su línea de visión cuando capto su atención cuando le digo vamos a ver un poco de agua ¿está fresca? ¿no está fresca? o tal y le voy anticipando antes de hacerlo la estoy haciendo partícipe de esa acción de apoyo aunque no tenga ningún control aunque la persona no pueda coger y decirte quiero beber o ya no quiero beber tiene muy poca capacidad de gestión de la acción pero sin embargo ofreciéndole esa información a través de la anticipación le hago partícipe además la nombro además el resto saben que ahora va a beber y que yo se lo estoy contando con lo cual estoy posicionando a la persona en un plano activo no en un plano pasivo ¿vale? estos conceptos son a lo mejor un poco así engorrosos y me gustaría que si alguien si necesitáis que alguna aclaración o eso pues me lo comentáis y espero tener luego algo de tiempo pues para poder aclarar estas cosas un segundo nivel de participación sería el de opinión cuando yo no solo recibo información o gestiono información sino que además genero una opinión implica un posicionamiento implica que ante la información que yo recibo o me dan yo genero un posicionamiento ¿no? es un nivel un poco más de compromiso en la participación implica o sea debatir evaluar las consecuencias de mi opinión además la puedo manifestar puedo manifestar mi opinión esos son digamos tics que nos van a servir para ver que la persona está opinando si tiene una opinión y la puede manifestar estamos aumentando el nivel de participación si tiene una opinión y esa opinión se la queda para él y no va a ninguna estamos restringiendo su participación ¿vale? que pueda entrar en debates que pueda ser consciente de la consecuencia de su opinión pues todo eso es muy es muy para mí son buenas prácticas de cara a aumentar el nivel de participación hay personas que se quedan en un nivel de información pero si sabemos que el siguiente nivel puede ser opinión pues podemos trabajar para que eso se vea por ejemplo sería votar entre diferentes opciones ¿no? cuando se les da elegir pues a representantes de consejo de centro o a diferentes opciones de viajes ¿no? para que elijan cuál les apetece más y todo esto de esos ejemplos hay supongo que tendréis un montón vamos a un tercer nivel de participación con más compromiso y un poco más complejo que es la toma de decisiones que supone pues elegir entre varias opciones delegar el aceptar y asumir la representación de otras personas y en esto creo que es una herramienta muy interesante la representación ¿no? ha habido no me acuerdo ahora si ha sido la compañera no sé si ha sido el grupo de Extremadura o el de Aragón el que ha comentado que estaba han hablado de parejas complementarias o que quizás otras personas con más capacidad pues eso como veréis es una buena práctica que luego vamos a comentar con un poquito más de detalle ¿vale? pero la representación como herramienta de participación facilita que muchas personas estén ahí a pesar de que no tengan las capacidades para poder estar ¿no? en situaciones o en actividades concretas hablaba la CIF que es el acto de involucrarse en situaciones vitales bueno situaciones vitales no estamos hablando de vida o muerte estamos hablando de un montón de cosas que la CIF también describe describe el completo funcionamiento de la persona con lo cual no hace falta que lo pensemos está ya está ya ya sabemos que son situaciones vitales son todas estas todas las que tengan que ver con aprendizaje y aplicación de conocimientos con tareas y demandas generales comunicación movilidad autocuidado vida doméstica interacciones y relaciones interpersonales áreas principales de la vida que son formación empleo y vida económica vida comunitaria cívica y social y si queremos saber en qué consisten las actividades o la participación en autocuidado pues desplegamos el capítulo de autocuidado de la cívica y ahí no lo pues no lo describe ya completamente respecto a cómo participan las personas de las grandes necesidades de apoyo pues está está todo ya estudiado está muy descrito cómo funcionamos las personas participación es un elemento clave en el esquema de funcionamiento de la cívica de cómo se explica qué cosas tenemos que tener en cuenta para que una persona participe pues claro que las funciones de estructuras corporales pues el retraso mental es una función mental pues según la capacidad que tenga de comprensión de su entorno pues tendremos que plantear unas actividades u otras tendremos que dar unos apoyos a través de los factores ambientales pues tendremos que generar apoyos o y tratar de eliminar las barreras posibles a través de su propia experiencia de otras veces cómo ha participado pues también y desarrollaremos un diseñaremos un plan perfecto para la participación no hay más misterio o sea en el cuando estábamos Rafa estaba exponiendo lo del trabajo que estaban haciendo y Lourdes estaba exponiendo la escala iban en la línea de conocer a la persona unos con desde un punto de vista más quizás social o participativo y tal entonces desde un punto de vista más me ha parecido una orientación más de salud pero al final hablan de funciones y estructuras corporales y de conocimiento de factores personales nos estamos centrando en eso de hecho creo que Lourdes al final decía después de la valoración pues tendremos que pasar a atarlo con actividades y con participación estamos poniendo el foco en funciones y estructuras en cómo funciona en las condiciones de salud que tiene esto es de lo que más información tenemos de lo que menos podemos modificar una persona si no ve no va a ver que digamos otra vez que ve o que no ve pues bien sentamos la base pero el pescado se va a vender a la hora de definir bien las actividades los ambientales que van a potenciar la posible participación estoy a favor de bueno ahora lo vamos a ver enseguida conocer a la persona es fundamental pero no nos podemos quedar solo en el conocimiento como os he dicho antes hay personas que las conozco 20 años se me pueden escapar cosas igual que a vosotros pero a las personas que conocemos ya tanto tiempo ya tenemos mucha información y es fundamental recogerla ojo que una cosa no quita la otra vamos a tener una buena ficha de participación me parece una idea fundamental una escala que escriba el funcionamiento de tal si hemos hecho escalas con la CIF tenemos funcionamiento de escrito de muchas personas que nos faltan matices pues vayamos a los matices pero tenemos que saltar ya del conocimiento y pasar a otras a otras fases de trabajo para facilitar la participación me acuerdo que hace unos años cuando nos planteamos la participación de las personas nos parecía suficiente con estar pues entonces decíamos vamos a participar en tal pues vamos allá vamos a la manifestación vamos al tal vamos a la charla vamos al partido de básquet oye que forme parte del taller de pintura y la persona con grandes necesidades de apoyo se ponía en el taller de pintura y como ya estaba con el resto pues ya era participación pero claro no era suficiente poco a poco nos dimos cuenta que estar no es suficiente es un nivel de participación muy mínimo muy mínimo y fueron ellas las personas las que nos lo dijeron no 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 tuvo que venir nadie a mí en particular yo recuerdo a una persona con la que Cristina también la conoce que lleva con nosotros pues cuando tenemos 20 o 25 años que cuando entró al centro de día a un centro de día cuyo único cuyo único objetivo era atenderlos en horario de 10 a 5 como una guardería pero de adulto para que me entendáis ese era el único objetivo la consellería no nos pedía nada más nada más que eso oye que coman que estén atendidos y tal claro una persona con dificultades de comunicación más o menos importantes con una capacidad de comprensión más o menos buena con dificultades de movilidad pues un perfil muy muy común en los aspaces ¿no? y recuerdo perfectamente como Germán después de comer y después del aseo nos quedaba un hueco pues aproximadamente de una hora hasta que llegasen los aseos y el momento de subir al autobús ¿no? y llegó un día que se me quedó mirando y me dijo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? pues tú ya tienes todo y ya está pues oye pues nada ya hemos acabado y tal dice ya pero ya hasta la hasta que me vaya ¿qué hacemos? ese ya ahora qué supuso que los profesiones nos puso a los profesionales en una en un dilema ¿no? porque nosotros también lo veíamos nosotros también veíamos que ahí había un hueco que había que llenar de alguna manera porque era mucho tiempo para algunas personas era eterno y entonces se propusieron actividades vamos a hacer teatro vamos a hacer no sé qué vamos a hacer lo que sea ¿no? y ese fue un primer escalón de cambio a día de hoy seguimos teniendo personas en Abapace que hay momentos en los que no tienen nada que hacer y eso tiene que ser una lucecita roja decir aquí hay que pensar algo algo tenemos que hacer después del estar vino ya no vale con que estén porque Germán estaba Germán estaba en el centro de día estaba en el centro de día y estaba en su sala pero había que hacer algo ¿no? y en este en esa pregunta nos movió el decir ostras pues vamos a rellenar ese tiempo haciendo algo pero claro siempre había que hacer algo hacíamos cosas seguimos haciendo cosas que parecían no tener sentido porque claro Germán le vino genial el teatro pero había un compañero suyo de sala que el teatro no le venía ni le gustaba ni le venía bien ni tenía capacidades que pudiese aportar a lo que nosotros en ese momento los profesionales pensamos que tenía que ser un grupo de teatro entonces seguimos dimos el paso a estar haciendo algo pero ese algo no siempre aportaba cosas ¿no? y nos vino el tercer y ahí nos vino otra persona que nos dijo yo me niego a hacer esto que no sé los que me conocéis diréis este ya está ahí contando las anécdotas pero es que permitírmelo porque son cosas que a mí me supuso un cambio de enfoque a nivel profesional y es cuando una persona se negó a pintar un arbolito de navidad porque llegaba la navidad y queríamos hacer la típica felicitación a la familia y entonces una persona que en ese momento era más mayor que yo entonces tendría veintitantos años esa persona ya era mayor más mayor que yo que sabía exactamente lo que yo le estaba planteando no tenía lenguaje oral pero con gestos se manejaba muy bien un tío muy de la calle me dijo que él no pintaba ningún arbolito en la vida y a mí me puse en un dilema porque a mí la responsable de la actividad me exigía que yo como cuidador apoyase en esa tarea y él dijo que no entonces no siempre lo que planteamos tiene sentido y no basta con estar haciendo algo había que estar haciendo algo significativo que es otro nivel de participación y entonces lo decíamos algo significativo ¿cómo sabemos que algo es significativo? pues decíamos ¿qué supone su participación en todo esto? ¿qué supone el que esté haciendo todo esto? ¿y para quién? ¿es significativo para mí? ¿para el centro? ¿para BAPACE? ¿para él? ¿para él y sus compañeros? ¿para sus compañeros? ¿para la familia? el arbolito era para la familia o sea él y él decía que no a su edad no hacía pintaba arbolitos de navidad ¿no? entonces este esta evolución en la manera de pensar la participación la encontré reflejada luego en un autor que me pareció que representaba un poco esta idea que era Robirosa en 1990 y al estar le llamaba formar parte al estar haciendo algo era tener parte y al estar haciendo algo ya significativo que además supone cambios en su entorno para la persona para su bienestar ya era tomar parte ¿no? me parece interesante también reflejarlo para que también veamos que muchas o sea hacemos muchas cosas en participación y muchas cosas que los teóricos de la participación ya lo tenían reflejado o sea llevamos muy bien encaminados en muchas cosas en muchísimas más que desencaminados pero no es suficiente tenemos que seguir porque nunca vamos a llegar al tope de participación de nadie no lo vamos a llegar van a haber condiciones en su vida que van a cambiar y cuando había conseguido un nivel de participación pues va a hacer que se replantee su participación de otra manera se nos van a hacer mayores se nos van a hacer tal van a aparecer condiciones de salud van a haber pérdida de funciones cognitivas van a haber mil cosas entonces siempre la participación siempre tiene que estar ahí en revisión y siempre tenemos que estar inconformes con la participación que ofrecemos y que consiguen las personas en este matiz de hacer la participación significativa y me tengo que dar prisa ¿no? ¿cómo vamos de tiempo Lucía? más bien más bien ¿muy bien? vale sí vale gracias nada ¿cómo podemos hacer significativa la participación? voy a tratar de dar algunas ideas a modo de buenas prácticas por lo menos a nosotros nos han servido y creo que pueden ser útiles para los demás vosotros veréis ¿vale? este punto no lo tengo me lo podría saltar porque es lo que habéis hecho los dos grupos habéis hablado de conocer bien a la persona conocer bien a la persona más allá de su funcionamiento biológico su funcionamiento tal vamos a saber sus gustos sus preferencias cómo se comunica fundamental los apoyos que necesita en cada caso cómo lo gestiona si lo gestiona las situaciones favorables qué situaciones favorecen su participación y qué situaciones lo ponen en evidencia eso lo vamos a comentar también todo eso es tan importante como saber si abre un ojo o no abre el ojo si tiene una visión de tal o si respira o es fundamental porque yo puedo estar muy preparado pero si no tengo hoy una webcam o no tengo no sé un despacho más o menos tranquilo no tengo una red la situación no se da yo no podría tener la participación que tengo ahora mismo ¿vale? creo que esto somos todos los espacios muy conscientes somos especialistas en la dificultad y es así somos especialistas en que con muchas dificultades sacamos brillo a las cosas ¿no? entonces la participación es una de esas cosas y muchas veces le sacamos brillo ¿no? pero vamos a ser inconformistas para mí una buena práctica sería una ficha de conocimiento ficha de participación habéis nombrado no sé a través de la escala y por llegar a un perfil un perfil de funcionamiento de la CIF también sería una ficha de conocimiento nosotros tenemos una ficha que se llama apoyos personales que no sé no sé si funcionará el este y os lo puedo mostrar a ver ah vale bueno pues no luego lo tendré porque tengo compartida la esta bueno si alguien tiene interés pero es una ficha en la que describe cómo es la persona y cuál es su funcionamiento en diferentes áreas de su vida y qué apoyos necesita para poder tener un nivel de participación pues bueno si luego alguien quiere o tal pues la puedo le puedo compartir o tal es que ahora debería para poderlo hacer Lucía debería dejar de compartir esta e irme a compartir la otra y bueno por no perder tiempo si tendrías que hacer como la otra vez que tienes que si entonces pues bueno como he visto que es una esta inquietud de conocer a la persona es compartida por todos los grupos y yo creo que todos tienen más si quieres lo que podemos hacer es como luego se comparte todo el material que se está exponiendo en el grupo si quieres me la puedes dejar luego aparte y luego las compartimos con los compañeros vale Lucía genial pues te envío una gracias Nacho vale qué más podemos hacer además de conocer bien a la persona pues debemos ajustar el apoyo a la capacidad necesaria de la persona en función de la actividad que va a realizar y el entorno donde se desarrolla de esta manera la persona puede tener el control de su participación ajustar el apoyo normalmente es el kit de la cuestión siempre dicen es que necesitan mucho apoyo estas personas necesitan mucho apoyo y hay veces que es verdad o sea es así pero hemos dicho que es cuelga de un derecho con lo cual las entidades los profesionales tenemos que estar ahí para eso tenemos que estar preparados para eso entonces quizás utilizar los niveles de apoyo activo puede ser una buena práctica es decir tener en cuenta que el apoyo cambia o sea la persona depende donde vaya a participar y qué rol vaya a desempeñar va a necesitar unos apoyos u otros no es lo mismo que yo vaya al cine a ver una peli en el que simplemente pues con que está frente a la pantalla bien colocado una postura que me resulte cómoda pues puedo disfrutar del cine de esa actividad de ocio que yo tenga que dar una charla en un instituto además no hablo no tengo capacidad o sea tengo que utilizar algún sistema de comunicación necesito una serie de apoyos y tal entonces la persona el nivel de apoyo va cambiando en función como mostraba la CIR de la actividad que vaya a realizar y el nivel de compromiso que tenga con la misma nosotros hace unos años hacíamos una ficha que era cómo participan las personas en determinadas actividades porque el modo de participación pensamos que hay que diseñarlo no hay que dejarlo a lo espontáneo hay que diseñarlo hay personas que si no se piensa cómo van a participar en esa actividad espontáneamente no lo van a hacer no lo van a hacer no tienen capacidad para involucrarse espontáneamente no recuerdo el caso de una persona que cada vez que había una fiesta así importante se ponía a llorar a lo bestia y al mismo tiempo quería estar en la porque al principio pensamos que a lo mejor es que no quería estar en ese tipo de eventos pero no ella se apuntaba y quería estar siempre en ese tipo de actividades pero se empezaba y cuando había jolgorio y había mucha gente se ponía a llorar a lo bestia y había que sacarla corriendo de allí porque tal era un fallo del apoyo que se le daba no había más no había más la solución no era cada vez que había la solución a bote pronto uno dice vale pues cada vez que hay una fiesta que esta persona se salga que no participe eso es exclusión es exclusión y es exclusión porque no hemos repensado su modo de participación en ese tipo de actividad cuando paramos a pensar esta actividad ¿en qué consiste? mira consiste en un grupo de 40 personas que van a estar aplaudiendo porque va a haber una actuación y va a haber música a este nivel va a haber conglomeración de gente va a haber tal van a haber familiares que eso siempre es muy emotivo para muchos de ellos va a haber tal vale ¿qué le pasa a esta persona? pues que se emociona tanto que se pone a llorar y cuando se ponen a llorar es de estos que tenemos que se ponen a llorar y es algo como en los dibujos japoneses esto cabe en la boca mucho empezar a llorar con una intensidad y claro eran situaciones marcianas pues bastó con diseñar su modo de participación para que esa persona a día de hoy entre a todos los sarahoges que se hacen en avapace fuera de avapace festivos no festivos con música toda leche conciertos o lo que sea y solo hubo que pensar eso hubo que hablar con ella observarla bien que era lo que pasaba conocerla bien y diseñar el modo de participación y una vez que se diseñó esta persona participaba siempre con el plan de apoyo específico para ese tipo de actividad ¿vale? entonces una buena práctica es diseñar los modos de participación no pensemos que porque conozcamos los apoyos de una persona en su día a día cuando salgamos a la comunidad o cuando vayamos a un concierto cuando vayamos a una charla cuando vayamos a un taller con personas de otros colectivos o de tal su participación va a ser igual que en el centro ¿vale? debemos usar facilitadores nosotros somos mediadores principalmente mediadores sin nuestra mediación hay veces que es muy difícil que participe vamos a usar y vamos a ser facilitadores empezando por la organización la organización de espacio y tiempo flexible que respete las necesidades de cada persona y aproveche y genere oportunidades de participación ¿cuántas veces hemos dejado de hacer cosas? porque es que claro a esa hora estamos en no sé dónde es que claro a esa hora es la hora de comer o a esa hora es el no sé qué o es que ese día la furgoneta va a trasladar un andamio o cosas así ¿no? si la organización es rígida dificulta restringe limita las actividades que se pueden hacer con lo tanto restringe la participación como una muestra de flexibilidad es cuando se ajusta un horario para ir a la piscina para pública hacer agua allí ¿no? dices vale pues no entra en nuestra estructura agraria de centro no entraba hubo que decir bueno los que se van a la piscina funcionan como un grupo independiente y van a irse a tal hora vendrán más tarde comerán más tarde porque o si no no les da tiempo a llegar a la hora de comer comerán más tarde tendrán sus tal y tendrán sus apoyos y van a tener una ratio más alta porque es una actividad que consume más más apoyos que los que nos quedamos en el centro que ese día organizaremos actividades que permitan poderse realizar sin tanta ratio eso es eso es las organizaciones de los centros yo sé que cuesta mucho organizar un centro llevo dirigiendo los 20 años ¿no? y sé que la organización es fundamental porque no se puede improvisar muchas cosas pero también sé que que es flexible y debe ser flexible una buena práctica sería definir el tiempo y lugar que necesita una actividad para favorecer la participación de las personas y en base a esta necesidad distribuir espacios recursos y horarios en el congreso de Valencia de hace nada de octubre volvieron a reclamar las personas con praxis cerebral en los grupos de trabajo de los talleres volvieron a reclamar el tiempo que necesitan para participar no necesitamos investigar nada eso ya lo sabemos sabemos que las personas hay personas que necesitan más tiempo en general las personas con praxis cerebral necesitan más tiempo pero además hay algunas que necesitan más tiempo aún y esas personas si no se les da el tiempo no pueden participar es algo tan básico como eso es decir si yo planteo vamos a hacer un debate sobre la autonomía no sé qué o sobre cómo queréis tal tenemos un cuarto de hora a ver ideas nos las veríamos negros el equipo profesional para generar en 15 minutos ideas para algo así cómo les planteamos eso a las personas que ya sabemos de antemano que necesitan más tiempo o dicen no es que hemos ido a hablar en público y se ha quedado callado y no le salía la voz ya es que es que hay muchas personas que no les sale la voz cuando van a hablar en público hemos pensado algo especial para que supere eso para apoyar eso no entonces hay que pensar bien el tipo de actividad el tiempo que se necesita el lugar y distribuir espacios recursos y horarios también tenemos que tener un diseño de actividades pensado para ellos lo hemos comentado ya con materiales procedimientos dinámicas que favorezcan la participación si yo aparte del tiempo aún les pido opinión o que tomen decisiones sobre algo que no acaban de comprender ¿no? y les digo bueno vamos a decidir sobre la yo que sé la autodeterminación ¿no? vamos a ver qué ejercicios de autodeterminación y yo no explico lo que es y lo explico en palabras que lo puedan entender su participación caer picado es como si yo ahora no sé si me pusierais a hablar en alemán que no sé si me pusierais en alemán pues desconectaría irte poco rápido ¿no? entonces tenemos que saber que la información para que puedan participar o sea para que puedan participar tiene que ser accesible y accesible cognitivamente o sea y ya está y si no estamos facilitando que sea un fracaso la participación o que la actividad o que la actividad no tenga un buen nivel de participación por ejemplo nosotros tenemos actividades como consejo creo que es una muy buena idea que haya un consejo de centro en los centros hay un grupo que se dedique a reunirse y hablar sobre las cosas del centro si está el consejo oficial con la junta directiva y demás pero además nosotros hacemos una actividad semanal de consejo en el que se reúnen las personas que más capacidad tienen de comprender lo que ocurre a su alrededor y se les informa de la situación de la asociación de cambios que van a venir de bajas de profesionales de sustituciones a veces ellos deciden quién sustituyen porque yo a veces como responsable les digo mira tenemos estas dos opciones con quién pensáis que ellos deciden muchas veces se informan antes que los profesionales porque yo estoy en el consejo y tengo la responsabilidad de informarle entonces Cristina que está aquí lo sabe hay veces que se han enterado los profesionales porque ellos lo sabían ya antes en el consejo entonces es un órgano de decisión de participación y de intercambio de información con ellos es abrir una ventana a la participación muy potente porque de ahí se trasladan ideas a la asociación se decide la participación de ellos y también deciden la participación de algunas personas que no podrían comprender de qué estamos hablando el C más D es una actividad de comunicación y desarrollo que llamamos que Cristina también estaba en el inicio cuando la diseñamos y fue una actividad que se planteó con el siguiente objetivo vamos a crear una actividad que sólo sirva para las personas con más necesidades de apoyo porque ¿qué nos pasaba? que observábamos que hacíamos un despliegue de 30 actividades y había muchas actividades semanales que las personas estaban de relleno que decían ¿esta persona dónde la ponemos? ostras aquí no puede estar aquí no puede estar ah pues ponla aquí y decían pero si es que no pega ni con cola si esto es un taller de pintura y no mueve las manos ni la boca ni la cabeza ni distingue los colores o vete tú a saber ¿no? lo pongo así pero creo que todo esto nos sonará alguna vez ¿no? decir ostras en algún lado se tiene que quedar no lo vas a dejar ah pues vamos a probar aquí y vamos probando y no pasa nada tampoco o sea no penséis yo nosotros seguimos probando seguimos metiendo la gamba y como os decía la participación la revisión debe ser constante creamos esta actividad con el único fin de que digamos que la prueba de algodón iba a ser si metíamos a personas con más capacidad en esa actividad si tenía sentido que estuviesen o no eso querría decir que esa actividad estaba bien diseñada y efectivamente diseñamos una actividad propia para las personas con grandes necesidades de apoyo estamos entendiendo por lo que sabemos ¿no? que no comunican que aparentemente no comprenden tal que la interacción es mínima con muchas dificultades de interactuar y se diseñó esa actividad para explorar sus reacciones al contacto humano al contacto facial a nuestro cambio de rol a la espontaneidad de relación entre ellos mismos estando en un espacio más o menos que facilitaba la interacción y demás eso es diseñar actividades propias para ellos no diseñar actividades y meterlos a ellos o a ellas en las que ya hay ¿no? como buena práctica pues eso lo que os he dicho la prueba de algodón ¿no? si esa actividad la planteamos para los que más capacidad tienen y vemos que también la disfrutan y están ahí y tal pues a nosotros era como un tic de decir ostras pues aún la tenemos que afinar más ¿no? en esto una buena práctica el registro de participación que es algo que también tenía para vincular registro de participación es una tabla muy sencilla muy muy sencilla que lo que dice es es un registro de participación en actividades significativas y entonces lo que dice es pues más allá de la fecha la persona que participa es un registro individual o sea que es de la persona de cada persona qué actividad ha realizado qué ha supuesto para él qué ha aportado o sea qué es lo que ha hecho y qué ha supuesto para él y qué grado de satisfacción ha tenido con su participación ¿no? todo esto para todas las personas no penséis que cuando digo grado de satisfacción estoy pensando solo en las personas que más capacidad tienen estoy pensando en las que menos capacidad tienen me diréis bueno ¿y cómo sabes que están satisfechos? os ha venido esa pregunta la contesto más adelante ¿vale? siguiendo con algunas ideas que facilitan la participación pues un diseño de acciones en la comunidad intencionado proactivo y que muestre lo que las personas pueden aportar ejemplo pues acciones de difusión en institutos universidades conciertos nosotros tenemos grupos de difusión que participan habitualmente en todo este tipo de actividades conciertos los que estuvisteis en el congreso podéis ver el grupo de rock que tenemos que es una actividad muy ejemplar porque combina personas con más capacidad otras con menos me gusta mucho un rol que tienen hay dos personas que tienen un rol de animación al público son personas que no pueden llevar ningún ritmo ni de percusión ni de no saben música hay una que es sorda casi no sé si Zayda ahora Chris me acuerdo pero creo que hay muchas dificultades pero sí que ve a la gente bailar saltar y hay momentos en el concierto en el que está planteado en determinada canción en determinado momento se salen a primera fila con una pandereta de mano y empiezan a agitar las manos y la gente pega a su bidón porque es su momento estelar en el que pasan a primera fila donde está el cantante el guitarrista y tal ellas aparecen ahí y tienen y animan al público y entonces es un modo de participación muy ajustado a personas con grandes necesidades de apoyo muy reconocido porque el público tal y es su momento de ellas es como el solo de guitarra para que me entendáis entonces me parece que es una actividad muy ajustada a ese nivel buenas prácticas es asistir a reuniones talleres con ambas de casa por ejemplo nos resultó muy curioso que valoraban mucho la energía que transmitían nuestras personas y no iban a poder hacer bolillos nunca ni de gancho ni cosas de esas pero fueron allí compartieron mostraron interés les preguntaban las mujeres que lo hacían les explicaban con lo cual se sentían también útiles decían es que no vienen tal y como empiezan a animarles y a decirles y este color y este no hay personas que no van a poder realizarlo sin embargo pues ese tipo de cosas aporta mucho mucho valor a ambos con lo cual nuestras participaciones en la comunidad tienen que ser intencionadas y tenemos que mostrarnos como emisores que es otro otro concepto que creo que es fundamental vale lo dejaré para el final personas de apoyo con una actitud proactiva nuestro rol es fundamental si somos capaces de generar confianza confianza quiere decir que creo en su participación creo que puede tener una participación significativa si yo ya de momento creo que no es muy difícil que lo hagan y hay que respetar su identidad y su espacio si yo voy a la charla y yo le doy la charla y me pongo una persona con pares y cerebro a cada lado el protagonista soy yo yo acaparo toda la atención es más los pongo a un lado y yo me pongo en el centro cuando vamos por ahí nos juntamos con otros grupos si yo me pongo a saludar a profesionales de otros centros y ellos se quedan al lado el encuentro la relación social la hemos hecho nosotros ellos si no mediamos es muy difícil que los hagan muchos de ellos espontáneamente pero otros muy difícil vale el ejemplo por ejemplo para mí fue el taller de yo decido de las tardes del congreso el que cuando se reuniesen a hablar hubiese grupos que ellos formaban el círculo principal y los apoyos estábamos detrás y ellos son los que hablaban nuestro posicionamiento es fundamental el saber ponerse detrás decir es tu momento no es el mío y si necesitas algo estoy ahí pero habla tú participa tú y hay veces que me puedo poner al lado tampoco pasa nada no es que tengamos que desaparecer pero tenemos que reconocer que si el momento es de ellos hay que dejarles el momento a ellos buenas prácticas podría ser en esos encuentros incorporar a las personas a la conversación presentarlas si yo me encuentro con Lucía y voy con una persona con parálisis cerebral pues no me cuesta nada decir mira Lucía te presento a tal que estamos aquí que hemos venido los dos a tal y yo lo incorporo a la conversación es algo muy sencillo y a lo mejor esa persona no va a participar de la conversación conmigo de Lucía pero se siente presente la hago presente Lucía ya no me va a mirar solo a mí ya sabe que hay una tercera persona ahí sin embargo si yo me pongo a hablar con Lucía y simplemente mantengo la silla así girada es como el que lleva un carrito de la compra para permitirme la burrada y esto creo que nos entendemos todos entonces creo que esas serían buenas prácticas y luego la idea de complementario sería compañeros con capacidad de representación creo que la representación es una herramienta muy potente nosotros tenemos representación en el consejo y delegación de voto el trabajar la representación con las personas que más capacidad tienen es un trabajo muy chulo les cuesta mucho les cuesta hablar de ello imaginar ponerse en el lugar de otros pero hay algunas cosas que algunos truquitos que funcionan muy bien por ejemplo pensar yo simplemente les dije porque al principio sentían una responsabilidad enorme les dije vamos a pensar un primer paso pensar qué persona del centro compañero vuestro o profesional o tal penséis que el más lo conoce quién conoce más a esta persona quién creéis que conoce más a esta persona quién creéis que tiene más sintonía con ella y eso lo saben ellos saben perfectamente con quién me llevo yo mejor con quién no sé qué con quién conozco más a quién conozco menos a quién no sé qué incluida su familia es decir si pensáis que es su hermano ellos saben quiénes tienen mucha relación con hermanos son personas que no van a poder decir nada pero que hay una persona que los represente los hace visibles porque cuando llega el momento de participar en una actividad y de pensar oye tenemos posibilidad de ir a ver la fábrica helados de tal quién pensáis que le puede gustar ah pues mira yo me apunto yo me apunto vale y de las personas que no pueden emitir su voto pensáis que tal y muchos de ellos que sean ofrecidos como representantes dicen pues mira yo creo que Pepito podría ir no va a comprender lo que es una fábrica de helados pero le encantan yo sé que le encantan y como hay una degustación al final ah pues muy bien pues que venga Pepito y no sería un perfil que en teoría iría a visitar una fábrica de helados no sé si queda claro el ejemplo pero creo que es una herramienta muy potente y establecer una buena práctica es establecer reuniones de personas significativas para ellos los representantes de cada persona decidir quién representa las personas más con más necesidad de apoyo del centro que tengamos la representación no tiene que ser en todo puede ser en ocio puede ser en cosas concretas para finalizar la participación de las personas con grandes necesidades de apoyo es un derecho creo que lo que lo reconozcamos como eso que lo asumamos como eso y que nos comprometa en eso con lo cual no puede esperar es urgente la participación de las personas están todos los días esperando participar es urgente tenemos que empezar a hacer cosas ya no podemos esperar a que nos digan cómo todos los que sabemos cómo participan y los especialistas como decía al principio estamos aquí estamos en la paz tenemos mucha información ya para poder empezar a hacer cosas la participación siempre tiene que producir una imagen justa y positiva hay que participar siempre cuidado porque muchas veces se expone a las personas muchas veces se expone y les hace un flaco favor una persona imaginar que una persona con tantamudez le doy yo el micro en un foro tal de eso en plan sorpresa de decir pues diles tú alguna idea las expone si una persona está especialmente nerviosa ese día a lo mejor no es el día que se reúna con que vaya al cole de no sé qué a la charla de tal lo sabemos sabemos que está nerviosa no la expongamos porque además va a transmitir una imagen que ni es justa ni es positiva no es justo no está nervioso todos los días pero justo y sí y hoy lo vas a llevar fuera lo vas a exponer en público no no se trata de sobreprotegerse se trata de salvaguardar la dignidad de la persona las personas cuando participamos nos exponemos y nos exponemos la participación es ajustada y es positiva pues trasladamos una imagen muy deseable y si no todo lo contrario y eso muchas veces también nos pasa está en nuestra mano controlar eso el reto siempre va a ser que participar en la comunidad como ciudadanos de pleno derecho y como os decía antes de una manera activa y siendo emisores este concepto y con esto cierro creo que es un concepto fundamental cuando aparecemos en la comunidad están aprovechados están acostumbrados a que participemos a recibir siempre vamos a recibir vamos a tal yo voy al ayuntamiento y me dicen ¿qué vais a pedir? ¿qué queréis? ¿a qué venís a pedir? no y cuando digo no, venimos a ofrecer ah, sí se sorprenden porque siempre nuestro colectivo se presenta en la sociedad como un colectivo que consume recursos servicios y que pide y que no ofrece entonces ese paradigma lo tenemos que romper con contundencia entonces cada vez que damos una charla cada vez que vamos a las amas de casa cuando vamos a participar en lo que sea hay que saber darle valor cuando nosotros damos una charla en la universidad en la última que estuvimos en era un máster un máster que cada estudiante estoy seguro que pagaría un pastizal y nosotros fuimos allí las personas estuvieron hablando en primera persona porque no quepa duda que cuando damos una charla y hablamos nosotros la gente nos presta atención pero cuando hablan ellos en primera persona de la discapacidad de la paradigma cerebral de la comunicación de su participación siempre triunfan más que nosotros tiene un impacto mucho mayor entonces en esa charla en la universidad cuando ya finalizamos les dije que eso había sido una masterclass digo esto es una masterclass han venido personas con praís de cerebral a decir su propia evidencia esto vale pasta si yo llamo ahora a que venga fulanito de no sé dónde a contarme su experiencia de vida de no sé qué vale pasta y ese es el valor que tiene pero somos honrados y no cobramos nos conformamos con que nos inviten a comer no cobramos pero ese es el valor que tiene ese es el valor que tiene y tenemos que hacerlo valer no es que vayamos ahora a decir no tenemos que no simplemente que se valore que se valore que esa opinión no la puedo contar yo solo la pueden contar ellos la vivencia es de ellos y entonces ofrece están ofreciendo un servicio en ese sentido a esos estudiantes le están dando una información fundamental a esas amas de casa le están haciendo más amena la tarde al grupo que ha ido a ver el concierto se lo están pasando pipa están ofreciendo cuando nosotros entramos al ayuntamiento a ofrecer un curso de voluntariado que van a impartir ellos estamos ofreciendo formar a ciudadanos de la comunidad que a lo mejor no saben a qué dedicar su tiempo libre y le estamos dando una oportunidad de crecimiento personal a través del voluntariado lo estamos formando nosotros lo están haciendo ellos cuando nosotros fuimos a decir cómo se sentían las personas cuando las manipulaban en las referencias de camillas a tal a un grupo de enfermeros fueron conscientes por primera vez de lo que supone que te cojan entre dos y te giren y lo dijeron ellos eso es ofrecernos como emisores nosotros ofrecemos cosas a la comunidad y hay que hacerlas visibles claro que también recibimos como todos ¿vale? bueno espero no haber sido muy demasiado intenso porque estoy preocupado está preocupado con el tiempo y espero haber aportado simplemente alguna idea alguna alguna luz sobre este tema que me apasiona y que creo que tiene que estar en revisión constante ¿vale? muchas gracias por vuestra atención y a todos por estar aquí a ti Nacho muchísimas gracias nada te voy a comentar está por el chat en representación Rosa Blanco de Avencer nada creo que habla un poco en voz de de la parálisis cerebral que está encantada con tu ponencia que no hacía más que escribirte por el chat que encantada está con todo lo que decía muchas gracias Rosa así que nada no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta para toda la gente que ha estado exponiendo y compartiendo con nosotros es el momento de dudas preguntas no nadie pues si no tenéis ninguna duda pues sería daríamos por finalizado el último desayuno con talento de este año vale pues muchísimas gracias a todos por el día de hoy y a los que habéis estado exponiendo vuestros trabajos y la ponencia igual muchísimas gracias por compartir con nosotros pues nada recordaros que va a estar cuando tengamos la grabación estará puesta en el en el canal de youtube de confederación y en las redes sociales para por si lo queréis ver de nuevo o compartir con gente de la entidad y el material os lo lo pasaremos para que lo tengáis y nada que tengáis un muy buen un buen viernes y mejor fin de semana tener buen día hasta luego chao chao Gracias.